Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Ustedes en Sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. Patricia Polanco, doña Cándida Martínez con Consulta Consular. Patricia, bienvenida. Hola Reyes, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Inicialmente muy buena la exhortación de Reyes, de que en esta Semana Santa pues todo lo tomemos con calma, con mesura, el mundo no se acaba, el domingo de resurrección, ¿verdad? Exhortarle también a las personas que salen de viaje ahora esta semana que con tiempo verifiquen sus documentos. Hemos tenido personas que la noche antes arreglando maletas se dan cuenta de que van a viajar con su bebé, que recientemente le hicieron visa Schengen porque fueron a un viaje a España y ups, van a Estados Unidos y resulta que el bebé no tiene visa. Entonces ya la familia entera se queda con boletos comprados y todo, porque un fin de semana pues es poco lo que se puede hacer y en ningún consulado le dan a esas situaciones un tratamiento de emergencia como para que usted vaya y en pocas horas pueda resolver esa situación. Entonces los que están saliendo del país, por favor verifiquen la validez de sus visas y la validez de sus pasaportes, porque aún tengan una visa vigente, si el pasaporte que es el documento de viaje no está vigente, pues lamentablemente también se quedan, no van para ningún lado. Siempre se deja todo para el último momento. Sí, tú sabes que la gente aún viaja con frecuencia o no viaja con tanta frecuencia, pues no es algo que tú verificas constantemente. Nosotros siempre pues recomendamos que las personas cuando van a comprar su boleto aéreo, cuando van a hacer su reserva de avión, en ese momento verifiquen su pasaporte, verifiquen su visa, porque pues uno normalmente compra los boletos con cierto tiempo de antelación y entonces le da pues esa holgura de poder renovar pasaporte o renovar visado en caso de que estén vencidos. Las citas para entrevista en el consulado de Estados Unidos están para junio, o sea que los que quieran viajar en verano, este es el momento para hacerlo. Siempre el verano es la época de más demanda, porque pues mucha gente aprovecha las vacaciones, tanto de los adultos que laboran o que estudian, como de los niños, que son las vacaciones escolares, y entonces siempre hay muchas solicitudes, o sea que los que quieran viajar para verano, el momento de hacer su solicitud es ahora para que puedan hacerlo todo con tiempo. Patricia, esta pregunta por las redes sociales es con más variedad, es con relación a los boletos, que si es bueno, que si es muy factible comprar los boletos con antelación, aprovechando las ofertas. Sí, siempre y cuando lo más importante para el asunto de los viajes es que si usted va con una visa de paseo, usted tiene que comprarse un boleto ida y vuelta. Si usted es residente, pues su boleto solo debe ser de ida, porque se supone que usted va a entrar a Estados Unidos y va a permanecer en Estados Unidos, no que usted va a salir a los 15 días. Ahora, usted no puede comprar el boleto antes de usted tener su visa, independientemente del precio o la oferta increíble que le mande su primo de Nueva York, de que aprovecha tal o cual especial, porque hasta que usted no tiene en la mano su pasaporte visado, pues es algo con lo que usted no puede contar. Entonces, la recomendación es primero obtener el visado y luego ya comprar su boleto. No importa la antelación, hay personas que aprovechan y compran boletos hasta seis meses antes de la fecha de viaje, con eso no hay ningún inconveniente, pero siempre tomando la previsión de verificar vigencia de pasaporte y vigencia de la visa, porque muchas veces en el momento de comprar el boleto está vigente el documento de viaje y la visa, pero ya cuando se va a viajar, si se compra con tanta antelación, pues ahí la persona se descuida y ya cuando va a salir del país, entonces no está vigente y no puede salir. Usted puede marcar al 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, este del interior también celulares. Estamos con consulta consular. Si quieren viajar, si quieren alguna pregunta, háganla porque esto es gratis. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene para Patricia? ¿Cómo están ustedes? Bien. Doctora, yo tengo que renovar ya en este mes una visa que tenía. ¿Cuáles serían los pasos que yo tengo que dar? Sí, lo primero. Déjenme cerrar para yo poder oírles. Claro. Lo primero es que debe crear su perfil en el sistema del consulado de Estados Unidos. Ahí le van a pedir una serie de datos. Debe llenar su formulario. Debe hacer el pago de la visa, que cuesta 160 dólares. Lo puede pagar incluso por tarjeta de crédito online, a través de la página del consulado, o por ventanilla en el Banco Popular. La tasa que ellos usan para calcular el monto en pesos es 48, o sea que en pesos es 7,680 pesos, que cuesta la visa por 10 años. Una vez usted hace eso, entonces el sistema le da acceso para usted tomar una cita, para ir a depositar y a que le tomen las huellas digitales. Ya una vez usted deposita en galerías 360, pues le devuelven el pasaporte visado en un espacio de una semana, más o menos. Hay personas que están muy contentos diciendo, bueno, hay muchas facilidades. Yo creo que una creencia. ¿Hay tantas facilidades de visas así, Patricio? Lo que pasa es que nosotros siempre, como país, hemos tenido una gran relación comercial con Estados Unidos. Nosotros solicitamos mucho, muchas visas. Desde hace muchos años, por ejemplo, la cantidad de personas que iba regularmente por día a solicitar visa era alrededor de 875,000 personas. Ahora más o menos se están manejando entre 1,500 y 2,000 entrevistas por día para solicitud de visa de paseo. Entonces es un gran flujo. Obviamente a mayor cantidad de personas que va, pues mayor cantidad de personas que tú escuchas en la calle que otorgan el visado. Los criterios siguen siendo los mismos y las personas deben de cumplir con, principalmente presentar evidencia de que tienen lazos en el país y que están establecidos aquí en República Dominicana. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿qué preguntas tiene para Patricio? Sí. Sí, díganos. Tengo, gracias por su programa y es un programa excelente que me gusta siempre. Muchas gracias, señor. Tengo una pregunta. Tengo, mi hermana es ciudadana y tengo cinco años que ella sometió a sus documentos. ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo son las nuevas leyes? Sí, ella, cuando usted dice que sometió documentos, fue que ella le hizo a usted una petición de residencia? ¿Cómo hermano? Al parecer eso era lo que él quería preguntar. Esa petición de residencia para hermano solicitada por un ciudadano americano, que son los únicos que pueden pedir a hermanos, es la petición de residencia que más tiempo dura. ¿Por qué? Porque los tiempos que asignan migración a las peticiones de residencia vienen por el criterio de unificación familiar. Entonces, ya un hermano no tiene que estar en el seno familiar. Ellos consideran seno familiar padre, madre, cónyuge e hijos menores de 21 años solteros. Entonces, ya un hermano es una petición que tarda de 12 a 14 años, o sea que es un tiempo bastante, bastante largo. Lo que siempre recomendamos a las personas es que hagan su vida de manera normal, regular, que traten de seguir aquí con sus empleos, con sus negocios, preparándose académicamente. Y que ya cuando llegue el tiempo de hacer lo que es la entrevista en el consulado y finalizar su proceso, pues perfectamente, claro, que cuando le salga su residencia que ya organicen todo para emigrar. Pero mientras tanto deben de seguir con su vida de manera regular y hacer todo lo posible, pues por seguir bien establecidos aquí, creciendo económicamente y todo eso, porque es un tiempo de espera muy largo. Seguimos recibiendo las llamadas 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué preguntas tienen? Consulta consular. Oye, yo que tengo un problema ahí en la... Yo fui en el 2016 y salí con un problema de la justicia. Ya hay. Una pista. Exacto. Entonces ya hace un... Ya hace como 10 meses que yo le pusiste los papeles y... Pero eso es para visa de residencia o para visa de paseo? Para visa de residencia. Sí. Y ahora me dijeron que yo tengo que hacer los análisis. Eso será... Eso es así porque los análisis tienen un tiempo de vencimiento. Los análisis normalmente vencen a los tres meses de usted haberselo hecho, porque por supuesto, su condición física y su condición de salud puede cambiar en el tiempo. Entonces, si ya usted recibió la carta del consulado indicando que revisaron su caso, que la documentación que le pidieron era la que ellos necesitaban y que está correcta, ahora entonces debe hacerse de nuevo sus exámenes médicos y buscar un papel de buena conducta actualizado, porque también eso es un documento importante que debe llevarse reciente ya para finalizar el proceso. Más llamadas, hola, buenas. Gracias, buenas tardes. Sí, qué pregunta tiene para Patricia. Sí, Patricia, por favor. Yo fui al consulado a buscar visa de paseo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos me hicieron una pregunta que yo confundí. Por ejemplo, confundí esa pregunta, bueno, pues me equivoqué en contestarle y me negaron la visa. ¿Qué yo debo de hacer? Ya, mira. Y gracias. Generalmente ellos recomiendan al solicitante que solicite de nuevo cuando las condiciones por las cuales se le haya negado la visa cambien. Nosotros recomendamos que las personas esperen más o menos de seis meses a un año para volver a solicitar. Entonces, sería recomendable que usted nos llame para nosotros evaluar el caso, que usted nos cuente en detalle qué pasó en la entrevista, si es posible que nos lleve su formulario, el formulario que presentó en ese momento, para entonces nosotros poder darle una opinión un poquito más acertada con relación a su caso particular. Nuestro teléfono es el 809-686-1468. Nos puede llamar y con mucho gusto entonces podemos conversar con usted de manera un poquito más extensa. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa Reyes con mucho más variedad por CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, Zona Este Sur y 89.7 Todo el Cebao. Consulta consular con nosotros, Patricia. Y esperamos la llamada de doña Cándida, pero ella está en la ciudad de Nueva York, Patricia. Así es. Hoy sale una información importante, Reyes, como estamos en época de reporte de Income Tax. Hoy sale una información del IRS, que es la oficina de Hacienda, por usar un término, que es a donde las personas reportan sus ingresos y entonces luego pagan sus impuestos, indicando que los indocumentados no deben temer al declarar sus impuestos, porque el IRS o el IRS les asegura que protege por sus políticas de privacidad sus identidades y que si ya es una persona que aunque esté indocumentada, tenga un número de contribuyente o tenga un permiso temporal de trabajo, perfectamente puede seguir reportando sus impuestos, porque no va a tener ninguna situación con migración, todo lo contrario. Que reporte sus impuestos le ayuda a luego poder regularizarse de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, porque ha cumplido con ese deber ciudadano, que es el reportar impuestos. Entonces es importante esa parte. Los hispanos indocumentados en Estados Unidos pues están siendo muy temerosos, están teniendo mucho tremor, hay mucha aprehensión de realizar ciertas actividades de manera regular, pero en la parte de lo que es los impuestos les reiteramos que deben hacer su declaración como la han hecho siempre, porque esto les va a ayudar en su regularización migratoria futura. Hay más llamadas y más preguntas y también tenemos la respuesta en consulta consular. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué preguntas tienes? Díganos. Aló. Sí, estás en el aire, señor. ¿Qué preguntas tienes para Patricia? Yo quiero preguntar a la doctora. Yo soy no vidente. Yo me hice ciudadano recientemente. Sí, ciudadano americano. ¿Eh? Ciudadano americano se hizo. Sí, ciudadano americano. Perfecto. Yo tengo dos hijos menores allá y una mayor de edad. Pero entonces yo al seno vidente creo que voy a aplicar para el 16, pero yo quiero saber si yo puedo pedir mis hijos. Sí. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Uno tiene 19 y la otra tiene 16. Ok. ¿Y usted vive aquí en Santo Domingo o vive en Estados Unidos? Yo vivo aquí en la Florida, en Orlando. Ok. Nos llama desde Orlando, entonces. Qué bueno. Mire, lo mejor sería que usted haga la petición de sus hijos primero, antes de usted aplicar, para la pensión por lo que es el disability, porque se supone que si usted se está llevando sus hijos menores de edad, sus hijos van a depender económicamente de usted. Entonces, lo mejor es que usted pueda presentar una FIDAVIT con un trabajo o unos ingresos activos a un presente una FIDAVIT de una segunda persona que le dé ese apoyo como sponsor, ese apoyo económico. Es bueno que sepa que por la edad de los niños, y asumo que son solteros, es una petición que sale en relativamente poco tiempo, tarda de seis a ocho meses. O sea que lo mejor sería que usted se espere ese tiempecito, para entonces, luego que los niños estén allá y que tengan sus residencias aprobadas, entonces usted hacer la solicitud de su pensión por disability. Más llamadas. Hola, muy buenas. Buenas. Buenas, por aquí, Cándida. Doña Cándida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cuáles son los ánimos, doña Cándida, en Semana Santa en la Ciudad de Nueva York? Bueno, está todo tranquilo. Hoy es día festivo porque es el Passover de los judíos. Muy bien, muy bien. Bueno, está todo tranquilo, ¿verdad? Sí, muy tranquilo, muy tranquilo. Ya usted sabe. Aquí todo está... Y esto de Donald Trump, que está muy caliente con el asunto de Siria y estas cosas, ¿qué se huele en la Ciudad de Nueva York con esto? Bueno, este fin de semana habían agresiado la seguridad, ¿verdad?, en los lugares públicos y sobre todo después, fíjate que incluso ayer lo que pasó en Egipto fue terrible y todo eso. Hay mucha más medida de seguridad en los lugares públicos, temiendo que fuera a ver cualquier atentado. Pero en realidad la ciudad hoy está muy calmada porque los niños están de vacaciones de, como lo llaman aquí, Spring Break. Y entonces todo tranquilo. La temperatura es muy agradable. Ha subido bastante. O sea que... Pero sí las personas están preocupadas de qué podría suceder con esta situación, ¿verdad?, de Siria. Hay quienes dicen que el presidente no debió de actuar como actuó, que no debió de haber tomado esas medidas. Hay otros que dicen que ya estaba pautado, que si volvía a pasar, Estados Unidos iba a tomar ciertas medidas. En fin, hay mucha... A cierto nivel hay mucha preocupación porque la situación en realidad es preocupante, ¿verdad?, por lo que pueda pasar y sobre todo por cómo se manejan estos países. Hoy salió que Rusia habría mandado un barco para la zona, ¿verdad?, como Siria y eso. Así que nada, hay preocupación en cuanto a eso. Portaaviones por allí, portaaviones por allá y mientras tanto los hombres acabándose entre ellos. Sí, es muy lamentable. Exactamente. Ustedes tienen las preguntas, tienen que marcar el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Ahí está la llamada. Hola, buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene para doña Scandi y Patricia? Si una persona se ha hecho los análisis y vuelven a mandar y se va a repetir, también le ponen toda la vacuna que le pusieron, tiene que necesariamente ponerse toda la vacuna. Debe confirmar con el consultorio de visas, normalmente esas vacunas tienen un tiempo más largo y normalmente se ponen una vez al año. Si ya usted se puso las vacunas que correspondían en ese momento, pues es posible que no tenga que volvérselas a repetir. Ahora, si por la época del año hay otras vacunas diferentes que debe de ponerse y que no se puso la primera vez que se hizo los análisis, pues entonces esas sí va a tener que ponérselas. Tenemos llamadas. Hola, buenas. Buenas, tienen que bajar un poquito el volumen y le hacen la pregunta entonces a Patricia y a doña Cándida. ¿Qué pregunta es la suya? Buenas, doctora, la pregunta es la siguiente para la doctora. Sí, cuéntame. Mi esposa fue hace cuatro años exactamente, a Bocavisa, sola. Nosotros somos casados por la iglesia y tenemos dos niños. Entonces ahora yo quiero ir con ella a ver que a ella se la negaron la visa esa vez porque fue sola. Y yo quisiera saber qué es requisito, si ella tiene que llevar algo adicional. Ahora pues trabajamos los dos y tenemos un buen trabajo también y queríamos saber si se aplicábamos exactamente. Sí, aunque ustedes vayan como pareja, independientemente de la otra solicitud que tuvo la señora hace varios años, cada uno debe llevar documentación de solvencia económica. ¿Esto qué es? Pues ingresos, certificación de ingresos, carta de trabajo, si tienen negocios, además de ese trabajo, aunque sean negocios informales, pues alguna documentación que avale eso, títulos de propiedades si tienen, vehículos, cuentas bancarias, como usted dice que está casado por la iglesia, pues su acta de matrimonio y acta de nacimiento de los hijos menores de edad. Para probar que son una familia integrada y que tienen ese lazo importante de arraigo aquí en República Dominicana, que son los niños. La última llamada en esta tanda de este lunes. Hola, buenas. Buenas. Buenas, díganos. Una pregunta que le quería decir a la abogada. Háganle la pregunta. Mire, para uno de los sistemas de vista de Italia, ¿cuáles son los requisitos? Para Italia, pues los requisitos son muy parecidos para todos los países en realidad, en el sentido que la persona debe demostrar arraigo o lazos en su país de origen o su país de residencia. Italia tiene la particularidad de que además de pedir los documentos de solvencia económica, como son carta de trabajo, carta de banco, certificación de ingresos, aval de propiedades que se tengan aquí, actas de nacimiento de los hijos menores. Si usted va invitado por una persona, Italia pide que esa invitación venga avalada o certificada por el departamento de policía o el ayuntamiento de la ciudad donde la persona que lo invita vive como una constancia de que está apto ese ciudadano italiano o ese residente de Italia para poder recibir un visitante en su casa. Entonces, eso es una parte importante porque sin eso, pues automáticamente la solicitud se cae. Otra cosa también es que todos los países europeos piden tener un seguro de viaje, eso es importante, para poder hacer la solicitud. Ese seguro no tienen que pagarlo en su totalidad, normalmente lo facilitan las mismas agencias de viaje. Si usted paga un porcentaje, si le dan la visa, pues normalmente ellos devuelven una parte, si no les dan la visa, ellos devuelven una parte, hacen un reembolso. Y si usted puede viajar y le dan su visado, pues entonces usted usa el seguro médico de viaje que contrató a través de la agencia de viajes. Doña Candida, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Con ustedes el próximo lunes. Así es, gracias a ustedes por la oportunidad y a los oyentes por la sintonía. Recordarle a los oyentes que si salen de viaje, pues que verifiquen muy bien sus documentos antes de salir, validez de visa y de pasaporte. Y recordarles que estamos en el 809-686-1468 aquí en Santo Domingo y en New York en el 718-441-3605. Pásenla muy bien. Gracias a ustedes. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.